I'll shake him on the beat Tú me tienes loco, loco conmigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco conmigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sí Mami tú eres una champion Rampa pa pam pam con un booty fuera de hogar Una cintura chiqueta mata la canta Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Tú eres la fama, estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Tú eres la fama, estás conmigo y te vas mañana Tú eres la fama, estás conmigo y te vas mañana Pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco conmigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, when I look black, black Honey won't stop now, and it's from a clock Ice down block, ice, I can get someone Yeah, tell your best friend, give me one Girl, when I have fun, I'm with it on Oh, oh, your body know you want One Your body know you sent selbst your body know you want Trump Error Seguring old Amí Mechanos Dentro sistema Ass ión reibt Adiós 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!